Niños, en primer lugar, ya habíamos hablado de su inauguración, pero otros que se han ido, empiezan recién a participar, nosotros queremos felicitar la labor de ustedes, la confianza de sus padres y la vida autestima de ustedes para poder desarrollar lo que es la parte de las áreas plásticas. Aquí estamos practicando porque el profesor, son profesores de bastante capacidad, ya son licenciados, van a tener una buena enseñanza, quisiéramos tener mucho más, pero hay un museo, hay un centro, un horario donde tienen que trabajar bajo ese horario. Pero lo importante es que ustedes han aprendido algo en la vida, porque si aquí en este grupo saldrán que muchos les gustará la cultura, se van a quedar representantes de su familia, de la sociedad y del país, porque el arte es parte de la vida del hombre, el arte hace de la historia. A través de la música, quien era Juliano de Tal, a través de la literatura, quien es, quien es, la historia se conoce por la, no solamente por las letras, sino por el arte que se ha hecho en los siglos. Dice quien era Gustavo Alcorón. Entonces, nunca conocimos, pero conocemos a través del dibujo de nuestra cultura. Eso quiere decir que nosotros somos parte de la historia. Somos la memoria de una sociedad. Somos la memoria de una nación. Somos la memoria de un mundo. Está a través de la cultura. Por eso felicito que nos manten y sigan adelante. Sobre todo, acatando lo que el profesor dice, vamos a hacer un buen dibujo de la exposición. Porque nosotros tenemos un convenio con el municipio dentro del momento de la cultura. Esta vez estamos aquí y la próxima semana vamos a estar más aquí arriba. Quizás no llueva. Un gran espacio. Entonces, les felicito que sigan adelante que a mí no termina el horario. Muchas gracias.